¿Qué tal? Aquí Jokuro Games y un nuevo gameplay de esta vez de Resident Evil. Ya lo dije, no voy a poder grabar tan seguido debido a que trabajo y sinceramente tengo un horario más bestia. No a lo bruto, pero creo que se entiende. Y ahora sí. ¿Cuál era la partida? Está el auto guardado, está aquí. Pero no. Es este creo. Sí, 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 es este. El estándar. Sí, pero está aquí, está grabado el 30 de diciembre. No voy a poder subir videos tan seguido. Voy a grabarlos. Hoy quería subir dos, pero creo que solamente subiré a este. Qué alivio. Qué bendito alivio. Pólvora, balas. Ojo, aquí tengo todas las armas infinitas. No he usado ninguna. Porque no me hace falta usar ninguna arma infinita. Yo sé que aquí arriba hay un bestia. Si tenía el cuchillo, pensé que no lo tenía. Estar acá va. Sí, yo creo que sí. Bestia. Lo sigo teniendo en inglés. No sé por qué. Bestia, muere. Muere. Eh... Aquí. Ah, una plantita roja. D. Ya regreso. Un momentico. Déjame un momentico. ¿Y ya? La contraseñera cap. Me llevo un susto. Dios. Más munición de escopeta. No hay nada. Dice. ¿Cómo? Dice. 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 Ufff. Estalía los botones, creo. Si. Si, estos son los botones. Ah, no, 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 que idiota, cierto. Aquí no me sale el like que ahora está. 204 o 205. No recuerdo cuál era. 204. No. 102. Más pólvora. ¿Cuál era el otro? 207 creo que era. No. 206. No. A ver. 203 es la riñanera. Ya creo que aquí. Sí, ya no me queda más. No. 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 Realmente a mí me gusta. Todavía me acuerdo de esto. Estas son las balas de Magnum. Ojo, a la bendita Magnum. Que creo que nunca le llegué a usar. Ahí está el... ¿Sabes qué es que se llaman Likers? Aquí hay pólvora. Al final. Ah, no, una carta. Que te dice cómo tratar con los Likers. Pero aquí necesitas... Si no me equivoco, necesitas el explosivo. Por ahora pólvora no. A ver, ya porque... Este baboso... Aquí hay otra riñonera. Sí, muy bonito. Balas de pistola. León, es Marvin. Necesito que te vuelva aquí. ¿Estás bien, Marvin? Bueno, leyendo. Me lo voy a terminar ya. Me faltan... 22 capítulos, si no me equivoco. No, 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 no. Sube, sube, sube. Desquiciado, ¿qué haces? No, 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 no. No, 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 no. Como se vea que estos de aquí me iban a hacer la vida imposible. Me los voy a cargar. A otro perro con ese hueso, ya ese día no se mueve, por ahora ¿Te mueves? No, pero este que está aquí sí Desgraciado, desgraciado Deja de moverte Bueno, un solo disparo, eso es mucho mejor Bueno, decía de Negi, ya me falta muy poco para terminarme el manga, 22 capítulos creo Y me paso al UQ Folder, que es la continuación Esta ¿Cuál era esta? No recuerdo A ver Los documentos Aquí Son la del La El unicornio es este, ¿verdad? Sí Ya está la segunda medalla Esta la abro por el otro lado Más pólvora Aquí creo que ya no hay nada Me voy a tardar lo mío en salir de aquí Sí, sí, me voy a tardar lo mío en salir de aquí Aquí no es donde me sigue el desgraciado a este ¿La mano? ¿Dónde está la mano? Abramos esto. Hay una planta roja allí, creo. Ah, no. Yo pensé que sí había una. A ver, ¿qué puedo guardar aquí? Esto definitivamente. Esto también. Esta no, esta creo que ya el último uso es la que está arriba. Sí, yo creo que ahí estoy bien. Eh, ¿si abrí esa puerta? Creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí la abrí. Mapa, ya de aquí no me falta nada. A ver... No, aquí es el primer piso. Sí, 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 ya la abrí. Ahora, esta. Mi batalla con esta. ¿Cuál era? ¿Era 7? ¿15? ¿9? ¡No! Ah, mi madre. No la recuerdo. Ya la abro. Yo me acuerdo de todo esto. Voy a probar números porque se me ocurren un poco de combinaciones. Pero ya vuelvo. Por fin, por fin, mi Dios. ¡Qué tortura! Uf, qué locura. Qué locura. No me acordaba de esto. No, de todas formas. No hay más. ¡Ah! Ya, dos Aquí está Esta es la tarjeta Esto creo que es solamente si quieres conseguir Esto creo que es solamente si quieres conseguir algo No recuerdo qué exactamente No recuerdo para qué era eso Sé que la gema la necesitas para abrir una caja Pero no recuerdo para qué Creo que te daba el dispositivo USB Sé que lo examinas Esta gema roja ¿Puedo ir por la escopeta? Aquí creo que no hay nada O sí No, no hay nada El Tyrant me sale después Creo que sí que voy a agarrar esto Sí, porque el Tyrant me sale después Sí, me acuerdo de eso ¡Claire! Espérate, estaré justo ahí ¡Bien! ¡Bien! Me lo estoy gozando yo El Negima Bueno, creo que le dicen Negima Pero... Majo Sensei Negi Sí, ese helicóptero salió de novia Sí, en una pieza ¿Cómo me gustó a mí ese manga? ¿Tienes uno de esos parques? Eh, infortunadamente no Ya que tiene dos series animadas Pero... Eh... La más vieja Le es... Un poco fiel al manga Aunque el final no Se les fue... Se les fue de las manos al final Susto Digo, se les fue de las manos al final ¿Sabes lo que eso significa? Sí Y... Del otro, Negima Literalmente... Un festival de besos A diestra y siniestra No es... Echi, echi Pero... Es... Solamente como comedia Pero el manga tiene un gran trasfondo El manga original La obra original Tiene... Una historia de fondo De las mejores en mi opinión La forma en la como... En la como Negi entrena Para mejorarse a sí mismo Todo esto Lo que pasó Un besos Sigueme afuera, desgraciado Es que está esperando que yo me la acerque El muy sinvergüenza ¡Bestia! ¡Qué malísimo! ¡No! Lo perdí, perdí el cuchillo ¡Solo de mierda! ¡Bestias! ¿Lo puedo recuperar? Sí, uff, por las últimas Bueno, me sirvió de autodefensa ¿Aún está el muy bestia aquí? ¡Míralo! ¡Dio! ¿Qué? Sal, 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 sal por la puerta, hijo mío buat VC ¡D кстати! ¡Déstor! ¡Oh, OP! ¡Déxá! 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 ¡G里 explí! ¡Sí! ¡Déxá! 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 ¡Breéxá! ¡Déxá! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerte, maldita cosa! Esta es la única ventana que no quiero que me abra. Claro que la necesito. No me han mordido, ¿verdad? No, creo que no. Vamos. Hierba verde, hierba verde. Creo que esa no me la abrían. Ni... Ni aunque quisieran me la abrían. Me la abrían abierto, creo. Esto sí. El fusible... Creo que hay otra granada aquí. No, más polvo. Bueno, ahí está bien, entonces. Uf, qué susto. ¿Tú? No, no, más polvo. No, más polvo. ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Dímelo a mí No me convence Pero ya me veo yo gastando munición como un desquiciado Vamos, oye Y aquí ya está muerto Marvin Voy a guardar esto Esto no lo necesito Este sí que lo necesito para recoger el Ay, ¿cómo es que se llama el este? Bueno, lo necesito para recoger el Ah, el explosivo, el contador del explosivo El temporizador Este para abrir la llave de arriba Este para agarrar la escopeta Este por el Ikea Sí, el Ikea Bueno, yo creo que dejaré el capítulo aquí Espero les haya gustado Porque Sinceramente creo que se me hizo corto Pero estoy cansado debido al trabajo Salí Bueno, casi a las 12 de la noche Estoy ya exhausto Son las 4 de la madrugada Pero Bueno Así es la vida Espero les haya gustado el capítulo De ser así me gustaría que me apoyasen con un like Comparten el video Suscríbanse No olviden activar la campanita Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente capítulo Bye 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 Gracias.